¡Hola! Hoy vamos a hacer casas diferentes. ¡Voy a hacer la mejor casa! Voy a hacer una casa con bloques. Yo también, yo también. ¡Ya lo elegí! No, no, no. Vamos a elegir con piedra, papel o tijera. ¡Sí, estoy listo! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ja, ja, ja! Elige uno. Yo quiero una carpa. ¡Ay! ¡Carpa! Elijo la carpa. ¡Un, dos, tres! ¡Piedra, papel o tijera! ¡Ja, ja, ja! Entonces, empiecen a hacer las casas. Puedo hacer una casa en tres segundos. ¡Ja, ja, ja! Los colores son bonitos. ¡Ja, ja, ja! Tu casa base es muy fuerte. ¡Ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Ay! Eso no se demora nada. Ya la hice. En serio, en tres segundos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Lo sabía! ¡Ya terminé! ¡Soy el primer cerdito! ¡El primer cerdito! Pero el primer cerdito no era bueno. ¡Bingo! ¡Ya listo! ¡Es el techo! ¡Pero si llueve te mojas! ¡Ay! ¿Por qué se complican tanto? ¡Hace buen clima! ¡Listo! 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 Aquí puedo lavarme las manos. En mi casa es mejor. En mi casa hay una nevera. En mi casa no hay nada. ¡Voy a dormir! ¡Dingo! ¿Qué pasó? Vine para regalarte algo. ¡Oh, yeah! ¡Tada! ¡Gracias! Hay una condición. Si me encantas, voy a darte esto. ¡Sí! Estoy listo. No quiero darte, pero te lo doy. ¡Gracias! ¡Suena algo! ¡Es un huevo sorpresa! ¡Ay! ¡Azul! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Es muy bueno! ¡Cepíllate bien! ¡No me cepille por un mes! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Esta casa también. ¡Ding-dong! ¿Quién es? ¡Hola! Vine para regalarte algo. ¡Tada! ¡Gracias! ¿Por qué? Si me encantas, te lo doy. ¡Sí! 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 ¡Todak! ¡Wow! ¡Homarillo! ¡Cepíllate bien! ¡Chao! ¡Añño! ¡Toc! ¡Toc! ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, vine para regalarte algo ¿Color rosa? ¿Color rosa? ¿Dónde estás? ¿Rosa? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Gracias! ¡Lobros, pues! Ya voy a cepillarme los dientes ¿Quién es? Tenemos que cepillarnos los dientes porque están sucios ¡Vamos, Karechi! ¡Sí, vamos! ¡Tocchi! ¡Tocchi! ¡Vamos a cepillarnos los dientes! ¡Vamos a cepillarnos! ¡Ay! ¡Está durmiendo! ¡Míralo por aquí! Antes de dormir, tiene que cepillarse Uno, dos, tres... ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Uy, huele! ¡Cosquillas! 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 ¡Pero huele mal! ¡Ay, no, huele mal! ¡Ay, me da poquillas! ¡Qué les pasó! ¡Ay, me da poquillas! ¡Cepillate los dientes! ¡Bueno, bueno! ¡Ya salgo! ¡Rusa! ¡Vamos a cepillarnos los dientes! Chicos, antes de dormir hay que cepillarse los dientes. Entonces, ¡hasta luego! ¡Chao! ¡Añá! ¡No me cepilló bien!